Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Chollos Bandidos. En el vídeo de hoy os hablaré sobre los 5 mejores soportes de televisión para pared. Son muy prácticos ya que se pueden poner sobre cualquier tipo de pared, ya sea atornillados a ladrillo o cualquier tipo de pared sólida o incluso en el pladur donde va atornillado a la viga de madera. Como siempre os dejaré los enlaces de compra a Amazon en la descripción donde podéis terminar de consultar los detalles o directamente comprarlos si ya os habéis decidido. Y como siempre yo me llevaré una pequeñita comisión por cada compra que hagáis, lo cual a vosotros no os va a suponer ningún tipo de coste. Y yo os estaré muy agradecido. Pero hoy antes de comenzar el vídeo os traigo una promoción. Como podéis comprobar en la descripción tenéis un enlace más de lo normal. Se trata de una prueba gratuita de Amazon Prime durante 30 días, lo cual os va a permitir que el soporte de televisión de pared que quizá compráis al final del vídeo os salga con envío gratuito y encima en tiempo récord. Es decir, con los servicios de Amazon Prime pagando pero gratis durante 30 días. Y el registro se hace en apenas unos minutos. Y dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Estás viendo un vídeo de chollos bandidos? Si te gustan las ofertas y descuentos únete a nuestro canal de Telegram Chollos Bandidos. Lo tienes en la descripción donde te mandaremos descuentos y ofertas diariamente. Y ahora vamos con el vídeo. En el número 5 de la lista tenemos el soporte de la marca Pearl Smith. Un compacto soporte de televisión articulado, inclinable y giratorio que es capaz de soportar televisiones de entre 13 y 42 pulgadas. Lo cual abarca una gama de televisiones desde lo más pequeño hasta un tamaño mediano y más que decente. Este soporta hasta 20 kilos. Y para que os hagáis una ligera idea, una televisión de unas 42 pulgadas tiene un peso de entre 15 y 16 kilos. Por lo tanto será más que suficiente. Este soporte de televisión tiene un grado de inclinación de unos 5 grados hacia atrás y hasta 15 hacia adelante. Gira a la izquierda y a la derecha con una amplitud de 90 grados y además tiene una rotación de 360 grados sobre su propio eje. La longitud más corta que permite es de 5,5 centímetros respecto a la pared y la más larga es de 38,5. A la hora de comprar un soporte de televisión tenéis que tener mucho cuidado con las medidas entre tornillos para que sea compatible con vuestro televisor. Este tiene una compatibilidad de 200 por 200, 100 por 100, 200 por 100 y 75 por 75. Esta es la distancia de milímetros a la que están situados los agujeros en la televisión por la parte de atrás para situar los tornillos. Tenéis que comprobar que al menos vuestro televisor sea compatible con una de estas medidas. Ya que si no, no se podrá enganchar. Este soporte de televisión tiene un precio de 24 euros. Tenéis el enlace en la descripción y podéis chequear si el precio ha cambiado ya que a veces varía. Vamos con el siguiente. El siguiente en la lista es el Amazon Basics. Es otro compacto soporte que permite un rango de 22 a 55 pulgadas, un poquito más amplio que el anterior. Y además también soporta más peso, hasta 36,3 kilos. Tiene una extensión máxima de 41,4 centímetros y gira a la derecha y a la izquierda hasta 180 grados. También se puede inclinar levemente hacia delante o hacia atrás. En cuanto a las medidas Besa, van de 100 por 100 a 400 por 400. Todas las medidas entre ambas están incluidas. Esta es una muy buena opción. Sobre todo debido a su buen precio, el cual es de 25,59 euros. Tenéis el enlace en la descripción. Sigamos con el vídeo. En el número 3 de la lista tenemos otro soporte de televisión de la marca Pearl Smith, pero en este caso es de doble brazo. Con un anclaje más sólido y resistente. Soporta hasta 45 kilogramos y vale para televisores de entre 32 y 55 pulgadas. Este soporte tiene menos rango de giro que los anteriores, de 45 grados, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero en mi opinión es suficiente para prácticamente cualquier tipo de uso. Tiene una compatibilidad de 75 por 75, 100 por 100, 200 por 100, 200 por 200, 300 por 200, 300 por 300, 400 por 300 y 400 por 400. Lo sé, es un poco lío de números, pero tenéis el enlace en la descripción y podéis verlo la lista completa por vosotros mismos tranquilamente. Siguiendo con las características de este soporte, permite hasta separarlo de la pared 40 centímetros. La principal característica diferenciadora de este soporte de televisión respecto a los anteriores es su calidad de construcción. Está hecho de unos materiales mucho más durables, de calidad y resistentes. E incluso puede soportar hasta 4 veces el peso definido. Lo cual hace que no solo pueda soportar 45 kilos, sino hasta 180. De todas maneras, no os fieis mucho de eso. Yo no pondría un televisor de más de 45 kilos, pero que sepáis que si algún día vuestro hijo o alguna persona da un tirón de la televisión, no se va a caer. De todas maneras, respetad lo de los 45 kilos, no os paséis, ya que probablemente el peso de más que aguanta sea en un momento determinado. Y no un peso constante. Y tiene un precio de unos 39,97 euros. Además, a día de hoy tiene un cupón de 5 euros que probablemente podréis aplicar y os lo descontará del precio final. Y eso, junto a la prueba gratuita de Amazon Prime, va a hacer que vuestro pedido sea mucho más asequible. Vamos a por el número 2. En el número 2 de la lista tenemos otro soporte de la marca Pearl Smith. Este soporte de televisión permite pantallas de entre 37 y 70 pulgadas y, además, soporta hasta 60 kilogramos de peso. Aunque, de nuevo, este ha sido testado para soportar hasta 4 veces este peso. Es decir, en realidad puede soportar hasta 240 kilos. Pero, como ya os dije anteriormente, no os dejéis guiar por eso. Aunque siempre está bien, claro. Por otro lado, permite movimientos de 60 grados a un lado y a otro. Además, de pequeñas inclinaciones verticales y giratorias. Tiene una función de cerradura de seguridad que evitará que tu televisor se deslice hacia abajo. Y, además, su montaje es muy rápido y sencillo. Y, en cuanto a las medidas, se adapta a las medidas VESA 600x400, 400x400, 400x300, 400x200, 300x300, 200x200 y 200x100 milímetros. Así que, ya sabéis, antes de comprarlo, chequead estas medidas. Aunque, estoy seguro de que será compatible con prácticamente cualquier televisor. Podéis repasar las medidas en el enlace de la descripción. Por último, este soporte de televisión tiene un precio de 37,39 euros. Al menos, a día de hoy. Y, en el número 1, tenemos un soporte de televisión de pared bastante premium. El Forgin Mount. Es un soporte de brazo extra largo y con un movimiento completo. Está pensado para televisores entre 37 y 80 pulgadas. Y soporta hasta un peso de 50 kilos. Aunque, ha pasado la prueba de los 150. Y, es que, lo de extra largo no es un decir. Este soporte de televisión se puede extender hasta poco más de un metro. Un metro con 6 centímetros, para ser exactos. Lo cual te va a garantizar maximizar los ángulos de visión desde cualquier sitio de la habitación. Además, tiene un movimiento completo. Por lo tanto, vas a poder girarlo todo lo que quieras lateralmente. Debido a las características de este soporte de televisión, es ideal para salas de conferencias o salas muy grandes. También puede ser muy práctico en caso de que tengas jardín, ya que podrías colocarlo de tal manera que se podría extender y ver desde el jardín, sin necesidad de instalar nada en el exterior. Este soporte de televisión es compatible con televisores de entre 100% y 600x400 como máximo. Lo cual significa que si tu televisor está entre medias de estas dos medidas, es compatible. Este soporte de televisión tiene un precio bastante más elevado que los anteriores, de 140€. Lo cual puede parecer mucho en comparación con los anteriores, pero desde luego calidad-precio es muy top. Ya que sus características lo valen. Bueno, y con este ya hemos acabado el vídeo. Espero haberte podido ayudar a elegir un soporte de televisión adecuado para ti. Y como siempre, voy a deciros cuál elegiría yo. Debido a mis necesidades, yo escogería el que está en número 3 de la lista. El Pearl Smith. Ya que tampoco tengo un televisor excesivamente grande. Y bueno, a pesar de que tiene un movimiento lateral un poquito menor que otros de la lista, para mí es más que suficiente. Y los 4€ que separan este del siguiente en la lista, que también es Pearl Smith y es un poquito mejor, ya que soporta más peso, más pulgadas, etc. No suponen una gran diferencia, ya que no lo necesito. Pero, como siempre os digo, depende de vuestras necesidades. Por ejemplo, si quizá podéis tener en un futuro un televisor de más de 55 pulgadas, igual os puede convenir el que está en número 2 de la lista. O incluso, si os puede ser útil que se extienda muchísimo, puede ser que el primero de la lista sea la mejor opción para vosotros. O igual, tenéis necesidades más modestas, lo cual es perfecto, y podéis elegir entre el primero y el segundo de la lista perfectamente. Como siempre os digo, todo depende de vuestras necesidades. Y ya sabéis mi dicho, no hay que comprar por comprar. Y dicho esto, os recuerdo que tenéis los enlaces a todos los productos en la descripción y también tenéis el enlace a Amazon Prime gratuito durante 30 días. Por lo tanto, si pensáis comprar esto u otra cosa en un plazo de 30 días, os puede venir muy bien y ahorraros el coste de envío. También os he puesto en la descripción un enlace a otro vídeo que he hecho sobre soportes de televisión de techo, por si os pudiera interesar. Acabas de ver un vídeo de chollos bandidos. Si te gustan las ofertas y descuentos, únete a nuestro canal de Telegram Chollos Bandidos, donde recibirás ofertas y descuentos diariamente. Tienes el enlace en la descripción. ¡Hasta luego! ¡Gracias!